Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra cerca no es cintura. Una vez más, aquí estamos las asociaciones de Euskadi Cuba, Desembarque del Gran Má y Sierra Maestra, iniciando una campaña en contra del bloqueo a Cuba. Y por primera vez, bueno, estamos con este inicio de campaña en el Ayuntamiento del Nani, provincia Guipuzkoa, para presentar una mozión en contra de ese bloqueo. Hemen ditugu Euskadi Cuba, y Sierra Maestra Euskadi, y el Dezembarque del Gran Má, el karten de ordezcari, mozioa ahorquietzen dutelako, y aquí, cubari, arnasa, arten, y Amerikako Estatu Batutako, bloqueoaren, amaierearen alde, el Euskal Elkartasuna. Se trata de la Cartasuna, mozio hauen lehen herria izate agu, esan gaur bueno, ba, 2008 lauco ustalean enoita, iruan erraniko udalak, ahobatez, onartu du la cubarekiko elkartasun mesu edo mozio hau, eta dira ziez. Gracias a la votación, hemos conseguido por unanimidad que todos los partidos hayan aprobado esa mozión. Hay que tener en cuenta que esta es la primera mozión de muchas de las que se van a presentar en otros ayuntamientos en Euskal Herria, País Vasco. Nolabait ere gure elburu abadala nolabait mundu mailan adieraztea elkartasun, elkartasun internacionalista, eta adieraztea inerabatin justo adala Amerikako Estatu Batuek kubarekin egiten duten blokeo sistematikoa, hori denutzeatu beharra dagola, eta bueno, gure txikitasunetik, gure erritikere, gure alechoa jarri nahi izan degula, eta espero dezagun balio dezala ondoriak izan ditzala, eta askatasuna gortzea. Uxkutu hendut, da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la sakin egitea. Ocatua eta nolabaita gure herriatuan ditzala, jure고 amaz Oraibaita gurea maitena, jure esan dut. Erritikera, bontu haa esan dut. Ocatua eta 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 gatava eta 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 guztu hau. Gracias por ver el video.